Radio Noticias 99.9 Estamos transmitiendo que esto es a través de Jesucristo. O sea, la fe en sí sola no produce nada. Pero sí la fe en el poder de Dios produce las cosas. Pero le cuento que la mayoría de las peticiones podría decir que en un porcentaje no se aboca mucho a la parte económica, sino más bien a la familiar. Hay mucha necesidad en la familia y a eso estamos apuntando. Aún mismo nuestro centro de convenciones estamos recibiendo familias, parejas, matrimonios que han sido restaurados y han sido sanados en relaciones. Problemas de padres hacia hijos, de hijos hacia padres que no se hablaban durante años. Había una mala comunicación y bueno, fue restaurado eso a través de ese amor. Por eso hablamos de invasión del amor de Dios. Porque cuando nos invade el amor de los cielos sobre nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar. Si Dios está en medio nuestro, tiene que cambiar. No hay otra forma. Si permitimos que Dios ingrese y sea el primero en nuestra vida, tiene que cambiar. La idea que proponemos es traer esos principios que Dios nos ha puesto que son la base de una buena familia para poder revivirlos, resucitarlos. Y cuando eso sucede, las vidas comienzan a cambiar, las familias comienzan a cambiar, los matrimonios, las parejas comienzan a verse diferente y comienza a haber una sanidad. Porque creo que a veces la mayor sanidad que necesitamos no es la exterior sino la interior. Dios tiene que sanar el corazón. Estamos a su disposición, le decimos a toda la audiencia que los esperamos. Hay personas de Mar de Ajo que se han comunicado y han dicho que iban a estar en el cine atlántico. Y este, en el mismo día que estamos haciendo nosotros, se está haciendo a nivel mundial también. O sea, en todos los lugares un evento como este. Somos Radio Noticias 99.9